Buenas noches, Claudio. Un saludo a tu numerosa audiencia. Gracias, muy amable. No, no, siempre estoy en contacto con ustedes. Me encanta estar con ustedes. Sí, es interesante todo lo que tú sostienes, pero permíteme estar en desacuerdo. En momentos como los que estamos viviendo, en los cuales las medicinas, el oxígeno y una serie de productos de primera necesidad que se requieren a diario, cada día, cada hora, para salvar vidas, este es un tema que necesariamente tiene que merecer una atención por parte del Estado. El artículo 58 de la Constitución establece que el sistema económico que rige en el país es la economía social de mercado. El término social le da un significado especial al concepto. No es lo mismo decir economía social de mercado que decir economía de mercado. En la economía de mercado, las empresas juegan su juego y el Estado no interviene. El Estado permanece a un costado mirando lo que hacen las empresas. Allí sí, la famosa mano invisible del mercado es la que lidera todos los procedimientos económicos. En cambio, en la economía social de mercado, el Estado es un agente activo. El Estado es un agente protagónico del desarrollo de la economía. El Estado promueve el desarrollo de la economía del país. Y eso sí estimula que la economía se desarrolle y crezca. En pero, esa economía social de mercado implica que el Estado, cuando hay temas como la salud, por ejemplo, y lo dice expresamente el artículo 58 de la Carta Magna, el Estado interviene. Y el artículo 59, que complementa en el artículo 58, establece que la iniciativa privada se ejerce, que las empresas deben competir entre sí. Y el Estado mira y no interviene a menos que estén en juego situaciones como la salud. Entonces, la libre empresa, la libre industria, el libre comercio, están constitucionalmente consagrados, pero hay una limitación. Y esa limitación fue puesta por el constituyente precisamente en previsión de circunstancias como las que estamos viviendo, en las cuales no hay tiempo que perder. Fíjate tú, se ha declarado el estado de emergencia desde el 15 de marzo. Inmediatamente los precios de los medicamentos se dispararon. Los genéricos desaparecieron. Pero cuando se planteó la posibilidad de que los precios fueran regulados, inmediatamente los precios bajaron. Es decir, y los genéricos aparecieron. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Nos lleva a pensar indudablemente en conductas especulativas. Nos lleva a pensar indudablemente que hay ciertos empresarios a los cuales no les parece muy importante la salud y la vida de millones de personas. Entonces, yo concuerdo contigo en que es conveniente estimular la empresa privada, es conveniente que los precios se fijen de acuerdo a la libre competencia. Yo he defendido eso toda mi vida. Y la defensa del consumidor implica eso, ¿no? Porque la libre competencia es el mejor y más afinado mecanismo para garantizar un mercado equitativo. Ok, Crisólogo, te hago una pregunta. La práctica nos está poniendo en una situación terrible. Por favor, vamos conversando. Basado en lo que tú estás diciendo, vamos a decir, bueno, ok, Crisólogo tiene razón. ¿Qué nos garantiza que va a haber suficiente oxígeno y suficiente medicina a buen precio bajo tu pensamiento? Bajo mi pensamiento, lo que va a ocurrir es que vas a poder aplicar el artículo 234 del Código Penal, el cual establece que para que se configure el delito de especulación, que en la actualidad no se puede aplicar, se requiere que haya una lista de precios tope. Si esa lista de precios tope es violada, se pueden aplicar penas privativas de la libertad para los infractores. Entonces, en la actualidad, los empresarios que especulan saben que no pueden ser procesados penalmente porque no hay lista de precios. Entonces, es una cosa muy interesante, ¿no? Porque ellos asesorados por sus abogados dicen, no te preocupes, jamás tú puedes fijar el precio del balón de oxígeno a 6.000, 7.000, 8.000 soles. No te preocupes, nadie te va a procesar porque el artículo 234 requiere una lista de precios controlados y no la hay. Entonces, eso es una felicitación porque penalmente no pueden ser procesados y no hay nadie que los obliga a poner precios. Claro, tú estás diciendo claramente, a ver, vamos por partes. Tú estás diciendo claramente, a ver, Crisólogo, tú estás diciendo claramente que si tú pones esa ley, entonces la gente va a decir, ok, yo no voy a poner ese precio excesivo para que no me juzguen y no me metan preso o me pongan una multa de la patada. La pregunta que yo te he hecho es, ¿en qué garantiza es que todos los peruanos vamos a tener suficiente oxígeno y suficiente medicina? Esa es la pregunta. La pregunta es que nadie va a poder especular por temor a perder su libertad y los medicamentos y los oxígenos van a aparecer. Esa es la respuesta. No te estoy preguntando eso, Crisólogo. Te estoy preguntando, ¿qué garantiza que va a haber el suficiente oxígeno y la suficiente medicina a ese precio que ustedes quieren regular? A ver, para empezar, ¿cómo sabemos que el oxígeno que se está comercializando es todo lo que hay? ¿Cómo sabemos que hay una conducta especulativa? ¿Lo sabes tú? ¿Sabes tú que todo el oxígeno que se comercializa es el que hay? ¿Podrías asegurar que no hay stock que están siendo escondidos para generar este incremento de precios? ¿Lo podrías asegurar tú? ¿Tú tampoco? No, no podrías. Yo tampoco. Pero claro, si a eso le sumas, a esa ecuación le pones más, nadie me puede hacer nada porque el artículo 234 del Código Penal es inaplicable, me siento feliz. Entonces, tu pregunta es una pregunta que se tendría que resolver sobre la base de lo que estamos viviendo. Fíjate tú que la situación que está atravesando el país nunca antes le hemos vivido. Nunca antes había pasado una crisis de las características que estamos viviendo. Entonces, sobre la marcha, tenemos que ir ensayando medidas. Ahora, quiero decirte algo que debe quedar bien claro, ¿no? Cuando se habla de control de precios, es una medida temporal que puede durar 30 días, que puede durar 45 días, en tanto dure el estado de emergencia. Nada más, para salvar vidas. Lo que pasa, Crisólogo, es que tu medida de precios no me está garantizando el suficiente oxígeno y las suficientes medicinas. No me lo está garantizando. Bueno, ¿qué te puedo decir? Por el contrario, si tú abres los mercados y tú permites que la mano invisible del mercado pueda regular, dejando que haya libres mercados para traer todas las medicinas necesarias a bajo costo impuesto lógico y permiso lógico, eso es lo que va a garantizar de que haya suficiente oxígeno en competencia de precio y suficientes medicinas. Tú me sigues contestando que el estado tiene que regular el precio, pero no me sigues garantizando lo que ahorita están necesitando nuestros pacientes, que es oxígeno. No hay oxígeno. Bueno, tampoco tu mano invisible el mercado garantiza nada, pues. O sea, si me vas a hablar de garantizar, estamos empatados entonces, ¿no? No, porque es un tema lógico, Crisólogo. Se ha regido... Pero, hijo, déjame hablar, pues, déjame hablar. La mano invisible a la que te refieres ha funcionado hasta el día de hoy. Y los resultados los estamos viendo. O sea, esa mano invisible, para que los oyentes entiendan, cuando se habla de mano invisible del mercado, nos estamos refiriendo a qué? A esa situación en la cual el estado está mirando, ¿no? Desde el balcón, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y no se atreve a tomar medidas más avanzadas, no se atreve a cruzar el rubicón. Entonces, la gente mira. Eso, esa mano invisible es lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Y, como decían, ¿no? Si tú haces lo mismo varias veces y esperas un resultado distinto, entonces estás perdiendo el tiempo. Acá no podemos seguir mirando que las empresas hagan lo mismo que hacen. Desaparecer productos, desaparecerlos cuando les convienen subir el precio. Si seguimos mirando eso, más gente va a morir. O sea... Crisólogo, necesito que me digas, ¿cómo es posible que vas a decir que hay una mano invisible del mercado si el estado tiene monopolios y oligopolios con las farmacéuticas y los laboratorios, por favor? ¿Cómo vas a decir que en estos momentos tenemos una mano invisible del mercado? Tenemos un estado de economía regulada por el estado y tenemos una economía social de mercado donde el estado mete su mano y tiene oligopolios y monopolios. Por eso es que no hay libres mercados y ahora encima quieren controlar los precios. Perdóname, yo no sé de qué país estamos hablando. En el Perú, que yo sepa, el 90% del mercado de ventas de farmacias está a manos de un solo grupo económico, privado. Por eso, eso se llama oligopolio. Pero ¿qué tiene que ver el estado con eso? El contrario. Si hubiera habido una... Pero tú estás diciendo que hay mano invisible de mercados libres. Ahí no hay mercados libres. Ahí hay un privilegio que el estado le ha dado a un cierto grupo de poder farmacéutico. No, estás equivocado. El estado no le ha dado ningún poder. ¿De dónde sacas eso? Ellos han podido consolidar... Ah, entonces no tenemos oligopolios de la medicina en el Perú. Escúchame, ellos se han podido consolidar como un monopolio y retail porque no había ley que se los prohíba. Precisamente porque el estado no intervino. Exactamente es lo contrario de lo que está diciendo. Al no haber ley antimonopolio pudieron comprar el 90% del mercado y apropiarse de eso y poder generar escasez poder subir los precios aparecer los productos cuando les parezca. Precisamente porque el estado no intervino y no vamos a permitir que se repita la historia y que el estado no intervenga y que se siga dejando todo esto a la ley de la oferta y la demanda, por favor. Eso es al contrario. Si el estado hubiera intervenido y hubiera sacado la ley antimonopolio cuando debió haberla sacado no se habría consolidado ese monopolio que solo existe en el Perú. En el resto del planeta no existe un grupo económico que tenga el 90% del poder del mercado. Yo no. Pero en el Perú al no haber regulación porque acá pues seguimos con esa historia de que la empresa privada es maravillosa, el estado es mal, la empresa privada es honesta, el estado es corrupto. Entonces como seguimos con ese discurso pues el estado se lo piensa muchas veces antes de intervenir y como resultado tenemos eso y tenemos el monopolio de la cerveza, tenemos los oligopolios en las AFPS, en los bancos y demás. Que siga con la lista, le dice perla. Entonces no me hablen de que el estado es interventor regulador para nada. Eso es. Eso es. Mi estimado Claudio, cualquier día cuando se levanta grisólogo, mira, nosotros tenemos muy claro cómo funciona la APEC, la Asociación Asia Pacífico y todos los contubernios que tienen en estos momentos con todas las farmacéuticas. Eso lo vamos a tratar en otro tiempo y en otro momento porque ahorita estamos en un momento de emergencia. Pero lo que tú estás diciendo no es correcto y no es exacto. Nosotros aquí decimos la verdad y yo ofrezco demostrar en estos días con papeles que lo que tú estás diciendo por más que seas el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores que se supone que deberías defender al consumidor voy a demostrarte que lo que tú estás diciendo es un error. El consumidor ahorita lo que quiere son los mejores precios y necesita la suficiente cantidad de oxígeno a los mejores precios y la suficiente cantidad de medicinas. Particularmente ahorita no está ocurriendo eso. Estamos viendo que la gente está sufriendo. Los médicos aquí en Tumbes están haciendo una teletón para poder comprar más oxígeno. Es porque simplemente el pueblo o los comerciantes o los empresarios no están teniendo el acceso suficiente para poder tener ese oxígeno que el pueblo está necesitando. Ok, listo Crisólogo. Vamos a dejarlo ahí y te prometo obviamente que cuando tenga los documentos volverte a llamar para conversar sobre este tema. Así un placer, un saludo a tu audiencia. Gracias también.